¡Pero, Harry, Verde! ¡Pero, Harry, Verde! ¡Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti ¡Cumpleaños felices! ¡Cumpleaños Felices! ¡Jajajajajajajaja! Te está poniendo vieja Te está poniendo vieja Cristo un año más te da, lo harás de bien, y otro niño más, un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad, todo el año de Dios gracias te dará, y te ofreces con amor otro año más, un feliz cumpleaños Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad. ¿Para qué te tapes la cara, Elisa? Cada vez que te enfoco, te tapa la cara, no te tapes la cara. Y ahora, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta. Si no la pasas se va a romper. Ya, no, le apaga, ¿no? No, no, le apaga. A ver, tiene el cumpleaños, ya va a hacer a Lucy. ¿Qué te apoya? ¿Qué te apoya? ¿Qué te apoya? ¿Qué te apoya? Mamá. ¿Tonta tuyo?